Ni besos, ni abrazos, solamente corazos, separados al menos dos metros, ni cerca ni lejos, solo dos metros. Ni besos, ni abrazos, solamente corazos, separados al menos dos metros, ni si cerca ni lejos, solo dos metros. Y así cualquiera sabe hasta cuándo, y así deberemos seguir caminando. El presente que vivimos es muy duro, y miramos sin confianza al futuro. Ni besos, ni abrazos, solamente corazos, separados al menos dos metros, ni cerca ni lejos, solo dos metros. Ni besos, ni abrazos, solamente corazos. Ni besos, ni abrazos, solamente corazos. Y esta es de momento la vida. Vivimos sin salir, y sin salida. Estamos gravemente afectados, y todos posiblemente infestados. Ni besos, ni abrazos, solamente corazos, separados al menos dos metros, ni cerca ni lejos, solo dos metros. Cúbrete de paciencia, es una gloria, que quedará para siempre en tu memoria. Toda la protección está en tus manos, no te acerques demasiado a otros humanos. Ni besos, ni abrazos, ni besos, ni abrazos, solamente corazos.